¿Crees que te podrían convencer para que pagases mil veces más por el mismo producto? Pues ya lo han hecho. Nos han hecho creer que el agua embotellada es mejor que el agua de grifo. Y eso hay que pagarlo, hasta mil veces por encima del precio del agua que ya llega a los hogares con todas las garantías de salud. El marketing se ha encargado de que nos parezca normal y hasta recomendable este sobrecoste. Y además lo han logrado con cifras abrumadoras. En España se consumen ya más de 3.000 millones de litros de agua envasada al año. Pero el coste de beber agua envasada no afecta solo a la economía familiar. Hay una consecuencia mucho más grave e irreversible. Tenemos un problema a escala global de contaminación por plástico. No hay ningún ecosistema en el mundo, tanto terrestre como marino, que se libre de la contaminación por plástico que tenemos actualmente. Está pasando esto por el modelo que tenemos de consumo, el modelo que nos está haciendo primar, sobre todo el usar y tirar. En cuanto a envases domésticos, seguramente el que más habituado estamos a ver, sobre todo tirado por cualquier parte y también a consumir, son esas botellas de plástico. Todos los días en nuestro país se consumen más de 10 millones de botellas de plástico que en su mayor parte, desgraciadamente, terminan en vertedero, quemadas en un incinerador o directamente arrojadas al medio ambiente. Para llegar a esta situación dantesca no ha hecho falta mucho tiempo. El plástico invadió nuestro mundo hace poco más de 50 años. Cuenta la historia que el primer plástico nació en Estados Unidos en 1860, cuando se ofreció un gran premio para quien pudiera sustituir el marfil para fabricar bolas de billar. Y así se inventó el celuloide. Sí, el mismo del cine. Pero sigamos avanzando en la historia del plástico. En 1907 llega un nuevo invento, la baquelita, el primer plástico aislante, resistente al calor, a los ácidos y, por supuesto, impermeable. Y llegamos a la década de los 50 del siglo XX. Dos premios Nobel de Química, Carl Ziegler y Giulio Nata, desarrollan el polietileno y el polipropileno, los dos plásticos más utilizados en la actualidad. La industria vio en ellos la panacea de los envases y lo cubrió todo de plástico, hasta el agua. Pero lo que para la industria es barato, para el planeta, salió caro. Ocho millones de toneladas de plástico son vertidas cada año a los océanos. Esto equivale a vaciar un camión de basura lleno de plásticos cada minuto. A este ritmo, en 2025, nuestros océanos tendrán una tonelada de plástico por cada tres de pescado. Y en 2050, habrá más plástico que peces. A diario estamos comiendo, bebiendo y respirando plásticos. Y esto, lógicamente, son afecciones que nos van a venir directamente a la salud. Pero, como decimos, los mares seguimos llenándolos de plástico, consumimos productos del mar y esos productos, lógicamente, que están llenos de plástico, terminan siendo ingeridos por nosotros mismos y contaminándonos de nuevo por esa producción o sobreproducción o ese exceso de uso de los plásticos que estamos haciendo. Pero no todo está perdido. Algunas ciudades han utilizado las mismas herramientas de publicidad para poner en valor el agua de grifo. Han vestido el agua de grifo de un envase atractivo. Pretendemos fundamentalmente darle prestigio al agua de grifo. La sociedad relaciona muy fuertemente el diseño con la calidad. Lo que pretendíamos era dar a entender que el agua de grifo, igualmente, tiene una calidad destacable. Que los vecinos tengan la botella de su ciudad en su frigorífico para utilizar este agua de una manera interesante, digna, orgullosa. Muchos espacios de restauración ya ofrecen también a sus comensales agua de grifo y no la embotellada. El agua es un bien común, está perfectamente controlada, su calidad, parámetros de todo. El sabor, en concreto en Córdoba, es impecable. Es que no entiendo por qué hay que darle dinero a grandes compañías por un bien común. Nosotros desarrollamos un textito que lo que dice es, el agua de Córdoba no genera envases, está muy buena y es gratis. También hay ciudades que apuestan por dotar de fuentes bebedero a sus calles. Agua sin necesidad de generar plástico, sobre todo porque el agua de grifo es sana, segura y ecológica. Además, de más barata. En el recorrido del agua, las personas consumidoras tenemos el papel protagonista, erradicando los plásticos de un solo uso, como las botellas de agua, de nuestra cesta de la compra. En nuestras manos, está cerrar el grifo de la contaminación, abriendo el grifo del agua. ¡Suscríbete al canal!